Muy buenas a todos, soy Harry Baker y empezamos. Guía para localizar los tres sujetos de recuerdo de la segunda misión, Operación Cobra. Un encendedor, un reloj de bolsillo y una máscara de gas. El primero de todos es el encendedor, lo encontramos después de la cinemática al lado de estos dos soldados en el bidón. Ahí encima encontraremos el encendedor, ya tenemos uno de los tres objetos. El segundo objeto, el segundo objeto lo vamos a encontrar nada más que saltemos por este pequeño trozo de montaña, en esta casa, al dentro, encima de la mesa, aquí tendremos el reloj de bolsillo. Ya tenemos dos de tres objetos. Y el tercero lo tenemos después de ir detrás de los tanques que nos van protegiendo. En estas trincheras que está plegada de nazis, hay que coger el túnel que hay más a la derecha del mapa. Al entrar dentro del túnel lo que tenemos que coger es el camino de nuestra derecha. Justamente al final habrá un cuerpo de un cabaver, de un nazi, nos acercamos a él y directamente le damos al botón de acción, al botón cuadrado, y recogeremos la máscara de gas, el tercer y último objeto. Y aquí ya habéis completado los tres objetos que encontrar en la misión Operación Cobra. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dejad un like y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.